Tu fuiste verbo en el principio Unigénito de Dios El misterio de tu gloria Revelado en tu amor Cuán hermoso su nombre es Cuán hermoso su nombre es El nombre de Jesús mi Rey Cuán hermoso su nombre es Nada se iguala Cuán hermoso su nombre es No hay otro nombre Dejaste el cielo por salvarme Me viniste a rescatar Trasgresión tu perdonaste Nada nos separará Majestuosos su nombre es Majestuosos su nombre es El nombre de Jesús mi Rey Majestuosos su nombre es Nada se iguala a Él Majestuosos su nombre es No hay otro nombre La muerte venciste El velo partiste La tumba vacía Ahora está Los cielos declaran Tu gloria proclaman Resucitaste Majestad Inigualdad Incomparable Incomparable Hoy por siempre reinarás Tuyo es el reino Tuyo es la gloria Tuyo es el poder Y la autoridad Poderosos su nombre es Poderosos su nombre es El nombre de Jesús mi Rey Poderosos su nombre es Así igual a Él Poderoso su nombre es, hay otro nombre Majestoso su nombre es, majestoso su nombre es El nombre de Jesús vive Majestoso su nombre es, nada se iguala a Él Majestoso su nombre es, no hay otro nombre Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es El nombre de Jesús vive Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a Él Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre